Estamos en comunicación con José Luis Espert, diputado nacional por Avanza Libertad y además economista, así que le vamos a estar preguntando sobre esto. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Buen día. Muy buen día. Yo tengo una pregunta para ustedes. Sí. ¿A quién le duele tanto el brazo? A nuestro locutor Francisco Martínez González. Se dio ayer... ¿Astraszeneca o Pfizer? Pfizer me aplicaron. Pfizer es brava, es brava, brava. ¿A vos también te dolió el bracito? Perdón, José Luis Buendía, soy Claudio Cine. ¿A mí me escuchás hablar de economía? ¿Yo opino sobre las negociaciones con el fondo? No, yo ni en pedo voy a hablar de medicina. Te lo agradezco mucho. Me quedo sin laburo, si no. No se te queda claro. No, no, no. A mí la Straszeneca no me hizo nada, pero la Pfizer me pegó. Ah, mirá. Te cuento que también depende de quién la aplique, ¿no? También la mano de... Hay gente que está más entrenada que otra. A mí me tocaron dos enfermeras, afortunadamente, las dos veces que me la di acá en Argentina y la verdad es que no tuve ningún problema. Sí. Mirá, mira, a Straszeneca me la pusieron en un lugar diferente donde me puse la Pfizer. ¿Y dolió menos? Nada, nada. Con la Straszeneca nada. ¿Pero te dolió el brazo también o...? La Pfizer del brazo y me dejó un día como si me hubiera agarrado Mike Tyson con una... Mirá vos. Bueno, viste, sí, sí. Es lo que más, en mayor o menor medida, estamos viviendo todos. Bueno, en el fondo, me preguntaba... ¿Qué pensás vos? Imaginá que, siendo serio, no me voy a poner a pronunciar si el gobierno va a pagar el viernes o no. No tengo la menor idea si lo va a hacer. Ojalá que lo haga. Se supone que sí, ¿no? Queremos creer que sí. Lo lógico sería que pague para seguir la negociación en buenos términos, dado que todavía se está negociando un problema económico. Eso sería lo lógico. Ahora, bueno, hay que estar atentos. Pero las cosas están tan mal como para no poder enfrentar un pago de 730.000 millones de dólares. Y el Banco Central prácticamente no tiene reservas líquidas. Le queda muy poco de líquido. Bueno, a ver, vamos a ser fríos y meterle bisturí a todo esto. ¿Tenés que pagar? Yo creo que hay que pagar, no hay duda. Sacala de donde sea, vende oro, qué sé yo. Pero sí, se han quedado con reservas líquidas muy, muy, muy chiquititas. Lo que pasa es que acá, sobre todo esto, acá hay una cosa que es de manual. Las deudas se pagan, eso nos enseñaron nosotros de chicos. Si no, no pida prestado, punto. Es una discusión que ni debería estar sobre la mesa. ¿Cómo no vas a pagar lo que te pediste prestado? Y encima, cuando pediste prestado, pediste prestado porque estabas en la lona y le pediste prestado al mundo, no a un buitre como Paul Singer. Entonces vos no podés no devolverle la plata a los países que te prestaron cuando estabas en la lona. Y, pero, viste, el gobierno con todo ese discurso de que es una deuda ilegítima, qué sirvió para que Macri fugara divisas y todo eso. Ah, bueno, eso yo lo dije en el Congreso en mi primera intervención en el recinto. Hagámonos cargo los que estamos ahí adentro, que somos los que sancionamos el presupuesto, de sancionar presupuesto sin déficit, o sea, sin exceso de gasto respecto a recaudación, para que no haya deuda y para no tener problemas de deuda con el fondo ni con nadie. Entonces no puede la política hacerse la desentendida, ser los problemas de endeudamiento cuando todos los años se sanciona una ley de presupuesto que determina qué déficit y qué deuda Argentina va a tener. ¿Cómo puede ser que ocurra esto? Hay que pensar en enseñarle a la gente para que les exija a los políticos y a los diputados que somos servidores del pueblo, flaco, no quieren deuda, no voten presupuesto con déficit fiscal con todo lo que recaudan encima. Es así de simple. Yo creo que el fondo hay que pagarle, no hay duda que hay que pagarle, hay que tener un acuerdo con el fondo y hay que tener un buen acuerdo con el fondo. Lo que pasa es que Taquete se le pasó padeando durante dos años sabiendo que vencían 20.000 millones de dólares con el fondo este año y otros 20.000 el año que viene. ¿Dónde estuvieron desde que asumieron el 10 de diciembre de 2019? ¿Entendés? O sea, acá no hay excusa de que el problema con el fondo es acuciante. Está bien. Hace más de dos años que asumiste, hace más de dos años que sabés que tenías que pagar esta deuda hoy. Entonces nadie se puede hacer el distraído ni en el gobierno ni en el Congreso. Ojo, ojo. Lo que mencionabas de que hay que enseñarle a la gente, creo que es un problema grave que tenemos los argentinos, que, no sé, tenemos dos generaciones, por lo menos de personas, que se acostumbraron a una economía totalmente subsidiada, a tarifas subsidiadas, a transporte subsidiado, a planes sociales, digamos. ¿Cómo se sale de eso? Bueno, la primera cosa, te voy a decir de cosas elementales, de sentido común. La gente tiene que votar otra cosa para que las cosas cambien. Si no, en democracia afortunadamente, votamos hace 40 años, nada va a cambiar si vos no votás una cosa diferente. Así que el sallo también hay que ponérselo a la gente. Vote en otra cosa. Y a la gente hay que enseñarle. Sí, si usted no paga, señora, señor, lo que valen las cosas, nunca va a tener la cantidad y calidad suficiente de esa cosa. En el mundo es así. En el mundo que prospera, no se discute que las cosas se pagan por lo que tienen que valer. Acá es el único lugar delirante donde tenés retenciones a las exportaciones para que el pan, la carne, la soja, el maíz, no valen lo que valen a nivel mundial. Acá es el único lugar donde te subsidian décadas las tarifas de los servicios públicos para que no valgan lo que tienen que valer. Y así con todo. Hay otras cosas que valen mucho más de lo que deberían valer como consecuencia que están llenas de impuestos para financiar el gasto público. Gasto público que muchas veces es tirar a la basura la plata como aerolínea, que repito, hay que cerrarla directamente a aerolínea, ir a cielos abiertos, y los buenos empleados de aerolínea van a conseguir empleo en las nuevas empresas que vengan a volar a Argentina, pero cerrando aerolínea te sacan a todas esas lacras de mafias sindicales que enloquecen la vida de la gente y que además, píte lo que es Aerolínea es ahora, te da un vuelo dos por semana a la ciudad más importante del país, es un desastre el monopolio. Sí, sí, claro. Entonces, hay que hacer una tarea de docencia, pero requiere de gente que tenga un poquito de cuota estadista de decir la verdad aunque cueste voto, porque si no decimos la verdad aunque cueste voto, es difícil cambiar las cosas, porque afortunadamente estamos en democracia, en democracia se vota, y hay que enseñarle al votante que acá le están vendiendo pescado podrido por todos lados. Pero José Luis, Claudio Sina nuevo, José Luis, la gente votó otra cosa. El tema es que la otra cosa que votó todavía no entró en acción, porque el 70% de la gente votó a otro grupo político. Por ende, que la gente aprenda a votar, la gente está intentando votar algo diferente. Ahora, el punto es que si votamos algo diferente y es algo diferente, no logra cambiar absolutamente nada por ahora, por ahora, bueno, pues la decepción también sigue siendo grande, ¿no? Bueno, entonces la gente cuando votó supuestamente otra cosa no habrá sido lo suficientemente diferente para que esa nueva cosa termine obturando a esa cosa horrible, espantosa, execrable que es el kirchnerismo. Sí, estamos de acuerdo. Yo creo que para que el kirchnerismo no vuelva nunca más y yo creo que es necesario que el kirchnerismo no vuelva nunca más algún día, es necesario plantearle a la gente claramente que hay otra vida completamente diferente pero en serio diferente pero la que es la antítesis del kirchnerismo. Hay que decirle a la gente, miren, las leyes laborales hay que cambiarlas a todas. El Estado no puede tener este tamaño, sí, tiene, hay que echar un millón de empleo público, hay que cerrar aerolínea, hay que cambiar la coparticipación, hay que ir a una apertura genuina del comercio, basta con este pescado podrido de la sustitución de importaciones, del proteccionismo industrial que compitan los empresarios argentinos nuestros para que a la gente se le vendan cosas a precios razonables y de buena calidad y que compitan en buenas condiciones implica una gran reforma del Estado, que baje impuestos, una gran reforma laboral que ponga los costos laborales donde tengan que tener y de esa manera las cosas cambian, pero el cambio que hay que decirle a la gente es un cambio rotundo de sistema y total y hay que decírselo fuera de campaña y ni hablar en campaña para que la gente sepa lo que vota, no que vota algo de buenos modales, pero que se parezca al anterior porque hay vergüenza de diferenciarse de lo anterior, lo anterior digo el kirchnerismo, ¿no? Hay que apretar claramente esto no sirve más lo que estamos haciendo, ¿hasta cuándo vamos a ir así? Ya tenemos 4 millones de personas viviendo en villas, 6 millones de trabajadores trabajando en negro, las empresas huyen pero despavoridas de Argentina, los jóvenes de buen capital humano huyen, vamos a quedar viejos, políticos, chantachurros, delincuentes nada más en Argentina, incluso como viejo porque ya tengo 60, entonces, ¿viste? Hay que hacer otra cosa urgente, pero eso lo tienes que proponer todos los días en campaña ni hablar para que la gente sepa que hay una alternativa completamente diferente y si no la vota nos jodamos, será que nos gusta vivir en una miseria, ¿viste? Lo tenés que plantear las cosas con claridad porque esto no da para más. Argentina tiene que tomar una decisión, si quiere terminar siendo Somalía, que existe Somalía, está disponible Somalía, un país que se extinguió, son todas tribus, porque cada uno empezó a hacer lo que quiso, cansado de no funcionar el sistema, o algo razonable como son Perú, Uruguay, Paraguay, hasta Chile incluso que tuvo 40 años de crecimiento económico extraordinario fruto del liberalismo, tenemos que tomar esa decisión y esa decisión hay que planteársela a la gente sin enfemismo, vos no podés tener un Estado emitiendo todos los meses 25 millones de cheques para planes sociales, vos tenés que tener un plan para terminar con los planes sociales, auditándolos en primer lugar, luego capacitando a la gente para que tenga lugar algún día en el mundo del trabajo y dándole alguna ayuda a la empresa para que lo contrate, por ejemplo, lo eximir de aportes patronales durante un tiempo, tenés que poner las cosas sobre la mesa, tenés que decir, pata, medina, mira, maldita es la obra de la Gestapo, pero vos tenés que estar preso igual por chorro, delincuente, Moyano, lamento la Gestapo, pero vos tenés que estar preso, preso porque cortás las calles, no le permitís a las empresas distribuir sus productos desde los centros de almacenamiento, hay que decirlas estas cosas, hay que decirlas. Pero después, a ver, en la teoría estamos todos de acuerdo, pero después en la práctica las cosas son un poco más difíciles, ¿no? Estamos en un país justamente, como vos decís, prácticamente gobernado por las mafias sindicales, ¿cómo haces? ¿Te paran el país? ¿Cómo gobernás? No, 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 mirá, yo creo que ahí, Guadalupe, yo creo que, cuidado, hay una lucecita de esperanza, porque que los que decimos estas cosas hayamos sacado en una legislativa, es cierto, un millón de votos, 70% los sacamos nosotros desde Avanza Libertad en la provincia de Buenos Aires, fuimos del liberalismo el espacio más votado, hicimos la mejor elección en la historia democrática o de las mejores elecciones en la historia democrática para una legislativa en la provincia de Buenos Aires con dos escarbadientes, empieza a haber un poquito de esperanza, empieza a haber un poquito de esperanza, pero para sacarte encima las lácaras a las mafias sindicales, la única manera que hay es que se voten en el Congreso otras leyes laborales para que desactivar las mafias sindicales, ahora, ¿cómo haces para que en el Congreso se voten esas leyes? Bueno, tenés que tener una masa crítica de gente que diga estas cosas y convencer a otras, no hay magia, Guadalupe, realmente no hay magia, no hay magia. Ahora, claro, nunca vas a cambiar nada si los que decimos que hay que hacer estas cosas somos tres, cuatro gatos locos siempre. Ahora, yo estoy viendo que de haber plantado una bandera en el 2019 y haber arrancado con muy poquito, este año ya lo que pensamos así ya somos un millón de personas en el país, no es poco, no es poco para algo que arrancó de cero hace tres años nada más. Es cierto. Yo empiezo a brigar la esperanza y ya en el Congreso ya se empiezan a hablar de otras cosas y ya muchos diputados de otras bancadas están hablando de otras cosas, están proponiendo leyes laborales diferentes, están proponiendo rebajas de impuestos, empieza a hablarse de otra cosa además de hablarse de las estupideces de las cuales habla el kirchnerismo. Por ejemplo, ahora veo en el medio de la negociación con el fondo cuando necesitamos el apoyo de Estados Unidos al principal accionista el presidente no tiene mejor idea que viajar a Ucrania pero a Rusia justo cuando haya por ojalá que no ocurra un conflicto armado entre Rusia y Estados Unidos. Estas cosas no se pueden hacer, no las tenés que hacer. Sí, la verdad es que es una muy mala señal. ¿Hay posibilidad de un acuerdo, de un frente común con Javier Milei? Mira, yo no descarto ningún frente común con nadie que tenga clara, clara conciencia de que acá hay cosas que tenés que cambiarlas a 100%. La concepción de cómo te vinculas con el mundo, el tamaño del Estado, la cantidad de impuestos que puede pagar la gente, la reforma laboral. Yo creo que está sobreestimado los acuerdos de cúpula y está subestimado los acuerdos necesarios para empujar las reformas estructurales que Argentina necesita. Estoy dispuesto a dialogar con todo el mundo que quiera cambiar realmente la Argentina. Todos, todos, todos. En el Congreso yo ya he estado conversando con todos en su momento el año pasado y volveré a conversar con todos ahora. Creo que hay que lograr acuerdos alrededor alrededor de las leyes que pueden cambiar la Argentina para bien de los argentinos y como diputado y servidor público estoy para eso. tuviste un altercado a través de Twitter con Miguel Ángel Pichetto. Sí. ¿Cómo están las cosas? Mirá, a mí lo que me tiene medio podrido que tipos que viven de hace medio siglo de la política en un país destruido me vengan a pontificar. Es como si la pared pille al perro no va del revés ¿viste? Entonces me pudre escuchar el saltimbanqueo de muchos me pudre por ahí. Pero bueno, ya está, ya ha pasado. A vos en tu momento ¿qué? No, en su momento vos decís que como que Pichetto también fue funcional al kirchnerismo y en el 2019 a vos te acusaban de haber sido un poco funcional al kirchnerismo porque dividiste un poco el voto de la oposición. Sí. Ah, bueno, pues es un delirio de algún fanático de Macri, digamos, que yo divida el voto habiendo sacado uno y medio es medio ridículo, ¿no? O sea, que se pongan de acuerdo con lo que piensan en sí. Bueno, poder dividir el voto con uno y medio si hubiera sacado cuarenta, ponéle. Pero después de todo, ¿por qué no tengo derecho yo a presentarme a una elección si cumplo con los requisitos legales para presentarme a una elección? Sí, claro. Medio fascista esa visión que tenían algunos en el 2019, ¿no? Sí, el argumento era bueno en vista de que, a ver, por más que saques uno y medio o saques lo que saques, sabías que no ibas a ganar, entonces había que tener un acto patriótico quienes defienden los valores de la República. Digo, ese era el argumento que se esgrimía en ese momento. ¿Qué pensaban? Si había gente que sabía que yo no iba a ganar, si no iba a ganar, si yo era perdedor, no ganador, ¿cuál es el problema de presentarte entonces? Es más, yo diría... Que le restás votos al que sí puede ganar y hacerle frente al kirchnerismo. Esa era la... Uno y medio, uno y medio, uno y medio, Macri perdió por mucho más de uno y medio. Y además hay una cosa, si hoy ya están discutiendo cosas muy diferentes a las que se han discutido durante décadas en beneficio de la gente, es gracias a lo que comenzamos a hacer en 2019. Porque no hay un 2021 y este todo es fervor liberal que hay sino en 2019. Alguien empezó y nosotros empezamos en bola como Adán en el 2019. Acusados de todo tipo de cosas, como vos bien señalás. Claro. Pero no hay un 2021 sino en 2019, ¿no? Así que... Claro. Bueno, se te acusaba entre otras cosas que por ejemplo Dualde había colaborado con la campaña. No, eso es falso. Son... Mirá, como mis ideas son indiscutibles, pero son indiscutibles no porque las diga yo, sino porque es lo que hace el mundo donde la gente prospera y hace 30 años que yo digo que hay que hacer lo que hacen los países donde la gente prospera ya está inventado el círculo redondo. Como no hay nada para discutirme porque resisto cualquier archivo sobre lo que yo digo que hay que hacer, me inventaron cualquier cosa, cualquier cosa. Me financiaban Dualde, Marcos, Massa, después me inventaron que me financiaba Larreta. Mirá, asuman los fanáticos macristas, asúmanlo. Macri es un mal gobierno por eso volvieron los canos porque José Luis Esper. ¿Y quién te financiaba? La campaña de 2019. A mí no me financió nadie, primero. No, pero ¿cómo financiaste la campaña? Me refiero. ¿Cómo? ¿Cómo se financió la campaña? La campaña, primero, no hay ningún candidato que sea financiado en la campaña, sino que se financian a los sechos partidarios. Sí. El sello partidario por el cual yo competí, UNITE, presentó, y la justicia electoral no hizo ninguna observación en cómo se financió la campaña. Como no tuvimos ningún aporte privado, la campaña se financió con el Fondo Partidario Permanente y eso está debidamente presentado, debidamente aprobado en la justicia electoral en 2019. No tuviste aportes privados. No, no tuve aportes privados, no, justamente por esto, como se me demonizó injustamente, nadie quiso participar del demonio llamado José Luis Esper. Demonio, gracias al cual hoy en parte se está hablando de liberalismo, debo recordar, por eso te digo el disparate que se cometió con nosotros en 2019. Pero bueno, ya tuvimos revancha, gracias a Dios. José Luis, la gente en democracia lo que necesita son opciones, no falta de ellas. En un país que tiene la decadencia política del nuestro, claramente, las opciones todas son bienvenidas porque abren un camino alternativo que evidentemente aquellos partidos que no pudieron resolver la situación en el país. Esto está clarísimo, por ende, que le restaste votos a uno o hiciste perder oportunidades a otro, la verdad que eso no es democracia, eso es exactamente lo contrario, porque la democracia es opciones y alternancia. Y la alternancia... Sí, coincido contigo, por eso siempre me tuvo sin cuidado todo ese tipo de acusaciones, porque yo sabía perfectamente lo que estaba haciendo, lo que estaba planteando. A ver, yo con casi 60 años y la vida hecha me estaba metiendo en el barro de la política solo para aportar ideas nuevas que nadie estaba proponiendo a la solución de los problemas de la Argentina que ya son dramáticos, ¿no? Dramáticos son. Estamos a punto de no tener retorno. Entonces, desesperado, desesperado y con horror me presenté a hacer política en el 19 de cero a la presidencial para plantear durante toda la campaña y particularmente en los debates otra idea, idea que hoy ha germinado tanto que de sacar en Buenos Aires, en la provincia, la madre de toda la batalla, 100.000 votos, sacó casi 700.000, multiplicamos por casi los votos en dos años campaña contra campaña y hoy se está hablando de liberalismo y de que nos quieren incorporar a juntos y bla, y bla, y bla. Bueno, todo eso arrancó en 2019 con el maldito José Luis Ester. Es cierto, doy fe, me acuerdo de tus videos que empezaron a hacer furor en YouTube, hacías videítos muy divertidos explicando cosas de economía pero de una forma muy llamativa, muy curiosa, muy novedosa, así que doy fe cómo arrancaste, con nada, haciendo escuela, porque sos profesor aparte de economía, entonces. Sí, 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 doy clases en el SEMA, sí. Bueno, José, te liberamos, hablando de liberalismo. Muy buen día, gracias, gracias a ustedes, un gran saludo, Claudio, querido abrazo grande, un saludo a todos los chicos ahí. Muchas gracias por tu tiempo. Era José Luis Espar, diputado nacional por Avanza Libertad.